Cuanta nieve el día de hoy, ay Dios mío, wow, amaneció divino. María Mercedes para servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Mi madre nos abandonó, porque mi padre, mi madre nos abandonó, porque mi padre jamás cumplió. María Mercedes para servirle a usted, un buen día mi son cambió, compró un cachito y me conoció. María Mercedes, la vida te premiará, tú ya lo verás. En un duelo total, porque los tenis que estuvieron conmigo como por seis años, algo así, ya, ya no dan más, ya no dan más, ya están todos rotos y vencidos. Bye, bye, it's the end of them. Ajá, these were so 80s, these little things, así se hacían los 80s, nada de amarrarse, sino que eran cositos así. Bye, bye, beautiful, beautiful friends. Y quienes están aquí, hola mi amor con tu cara hermosa, hola Pika Pikachu. ¿Cómo estás mi amor? ¿Cómo está mi corazón? Hola Pika Pikachu, hola, hola, hola tú. El amor de los pájaros, el amor de este niño bello, y de ti también. Ay, el apapacho, a este le gusta el apapacho, sí, 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 sí. Ay, qué cosa linda. Chichi, ¿qué onda? Chichi, ¿quieres entrar? No. ¿Y tú sigues enojadísimo? ¿Por qué estás enojado? You're so upset with me today. El drama del ejercicio. ¡Gracias, madre! Oh, Dios mío. Ok, trying a new one. Estamos tratando este ahora. Alright, here we go. Arrange. Chichi. You, you, you. You, 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 you. You, 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 you. ¡Qué alientos, caray! 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 ¡Suscríbete al canal!